Bienvenidos a la Bahía de Sydney 3, 2, 1 3, 2, 1 Wow, escucha eso Bienvenidos a Azu Wow, ¿qué es el Azu? Wow, ¿qué es el Azu? Ah, Zubelink Ahí sí Sí, listro Ah, Zubelink Ah, Zubelink Ah, Zubelink Ah, más fuerte 3, 2, 1 Wow, ¿qué es el Azu? Sin listro Ah, Zubelink Arto Arto 3, 2, 1 Wow, ¿cuál es el Azu? Wow, ¿escuchas eso? Sí, listro Subiendo el polvo Vamos a desplazar Wow Wow Subiendo el polvo Wow, ¿puedes sentirlo? ¿Hace calor aquí o solo soy yo? Parada ¿Hace calor aquí o solo soy yo? SIN LISTRO SIN LISTRO SIN LISTRO SIN LISTRO 3, 2, 1 A mover ese cuerpo 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 ¡Gracias! ¡Gracias!